Con la presencia de los alcaldes de la zona metropolitana de la comarca lagunera, así como del gobernador constitucional de Durango, José Rosa Saizpuro, y el secretario de gobierno en Coahuila, Víctor Zamora, se llevó a cabo la ceremonia de la toma de protesta y abanderamiento del nuevo comandante del mando especial en la Laguna, Arturo Coronel Flores. El general de brigada Arturo Coronel Flores, con 35 años de experiencia, en el ramo militar, ha trabajado en estados como Sonora, Quintana Roo, Guerrero y ahora en la comarca lagunera, donde este martes se le rindió protesta. Coronel Flores detalló que trabajará de manera coordinada con las demás corporaciones, además de estar monitoreando los indicadores de seguridad. Este mando ya lleva años trabajando. Serán más de 150 elementos que estarán a cargo del mando especial para atender los temas en delitos patrimoniales, así como de alto impacto. Tendremos que revisar, hay reuniones periódicas que se vienen realizando, ya están esas reuniones agendadas y siempre, sea quien esté al frente, lo importante es revisar y tener la visión de dar resultados para la sociedad. Habló acerca de la percepción que se tiene en otros estados de la República hacia la comarca lagunera. Dijo que es una región donde se ha trabajado de manera ardua para aumentar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, por lo que no bajarán la guardia para continuar bajo este mismo esquema. Yo creo que ahorita la comarca lagunera ha logrado mejoras en la cuestión de seguridad. Yo sé que para cualquier autoridad las condiciones de seguridad serían cero delitos. Entonces, hay cuestiones positivas, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando para seguir las mejoras. Asimismo, los comandantes de las distintas corporaciones como la Policía Municipal y Fuerza Coahuila se presentaron con el general para refrendarle su apoyo. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Juan Carlos Lózano. La Policía Municipal y Fuerza Coahuila se presentaron con el centro de la Universidad de